Ramón de Jesús Briseño, Cándida Rosa Rivas de Briseño, Ramón Alberto y José Anirio Briseño Rivas, Alfonso de Jesús Briseño Rivas, Cristino Lobo Acevedo, María Vicenta Franco de Lobo, Henry de Jesús Lobo Franco, Airo Rivas, Margarita Franco de Rivas, Edita de Ozuna, Leopoldo Ozuna, Luis Emilio Araujo, Eleodina Sánchez Ozuna. Por toda la bendita salma del purgatorio, José Adriano Ramírez, Rosario, 62 años de su partida. José Francisco Rivas, Tadea Araujo, Carmen Ángel y Jerónimo Ramírez, Gregorio Ramón Araujo, Rodulfo y Albino Andrade. Olida Briseño, Albeiro de Subarna, Julia del Carmen Bardios, Isabel Cristina Corz Valero, 7 años de su partida. Armando Villarreal, Jorge Azuaje, Balsa, Enrique Tobar, Niveles Nicol Cantañeda, Xiomara, Yolanda y Romelia Valero, Barrios. Benito Ramírez, Panchalobo. Rosa, Amelia Santiago, Año Doro, Misael, Rubén y Amari Santiago. Por toda la bendita salma. Por el eterno descanso de Pedro Delgado. Por el alma de José Gerardo Terán. A dos meses de su partida. Mariana Ramírez, Julio Rivas. Catalina Paredes, Plácido Paredes, Porro Paredes. Jonathan Vivas Bernal. Misa novenaria por Keina Lisey Paredes Ramírez. Con estas intenciones disponemos para esta sala de carita. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor. Nos disponemos a participar en esta Sagrada Eucaristía en el segundo domingo del Tiempo Ordinario. La invitación de hoy es seguir los pasos del Divino Maestro Jesús, el Cordero de Dios. Escuchemos la voz de Dios y avancemos con Él como verdaderos discípulos. Con alegría, con esperanza y con optimismo, ayudemos a construir su reino. Imploremos la unción del Espíritu Santo para celebrar este banquete eucarístico. Confiando siempre en la intersección de la bienaventurada Virgen María. De pie, recibamos al celebrante. También ofrecemos esta Eucaristía en la acción de gracia al Santo Niño Bendito, a San Rafael Alcangue, San Miguel y Santa Lucía. Gracias. 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 Desayunaron. Con ánimo. Con ánimo. A ver. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso. Así si. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Miráñez. Estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que gobierna los cielos y la tierra Escucha con amor las súplicas de Tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida transjudan en Tu paz Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y escuchamos atentamente la Palabra de Dios Dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios Que su amor, la esencia de su poder y la gloria a través de la Palabra que recibimos en este momento Sea como la brisa que refresca nuestro ser Para cumplir Tu voluntad y dar a conocer Tu reino como buenos discípulos Escuchemos con atención Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel y éste respondió Aquí estoy Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía Samuel al Señor Pues la Palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Este se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama alguien responde Habla Señor Tu siervo te escucha Y Samuel se fue a acostar De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes Samuel Samuel Este respondió Habla Señor Tu siervo te escucha Samuel creció y el Señor estaba con él Y todo lo que el Señor le decía se cumplía Palabra de Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Esperé en el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca un canto nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocausto por la culpa Así que dije aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El cuerpo es No es para fornicar Sino para servir al Señor Y el Señor para santificar el cuerpo Dios resultó al Señor Y nos resucitará a nosotros con su poder ¿No saben ustedes que su cuerpo son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor Se hace un solo espíritu con Él Huyan por tanto De la fornicación Cualquier otro pecado que cometa una persona Que da fuera de su cuerpo Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios y habita en ustedes No son ustedes propios dueños Porque Dios lo ha comprado a un precio muy caro Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien, mis queridos hermanos, desde aquellos hermanitos que nos escuchan desde la radio Paraíso 100.7 y la televisora Timótez de la Basílica y cada uno de los que estamos aquí en este Templo de Dios. Hoy arribamos al segundo domingo del tiempo ordinario y podemos ver que desde ayer y hoy, en las lecturas del Evangelio y en las primeras lecturas, hacen ese llamado. Ayer estaba llamando a Mateo, le hacen llamado a Mateo, fue a su casa, comió con ellos, con los pecadores y bueno, ahí vemos que es el primer llamado que hace a uno de los discípulos. Y en esta oportunidad, desde la primera lectura, hace también un llamado a un joven llamado Samuel, Samuel. Y vemos que en esa historia, él vivía en ese entonces con un viejo sacerdote llamado Eli, un hombre ya anciano, cansado ya, pues él prestaba sus servicios a este sacerdote. Y sin embargo, cuando él ya estaba en su habitación, comienza a escuchar una voz que le llamaba Samuel, Samuel. Y que hace él, aquí estoy, pensando que era el sacerdote que lo estaba llamando. Fue corriendo donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Samuel. Y respondió Eli, yo no te he llamado. Vuelve nuevamente a acostarse. Samuel se fue a acostar y vuelve a señor a llamarlo. Samuel, Samuel. Y vuelve Samuel a levantarse. Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Hijo, yo no te he llamado, ve a acostarte. Al tercera vez lo vuelve a llamar y ahí donde Eli, ya retardado ya de entender y comprender, de saber discernir quién realmente el que estaba llamando, comprende ya la tercera vez y se da cuenta que no era él, sino era Dios. Y ahí donde le dice Eli a él, cuando te vuelvan a llamar, responde, habla señor, que tu siervo escucha. Y así fue a la cuarta vez que Dios lo vuelve a llamar, Samuel, Samuel, habla señor, que tu siervo escucha. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿qué tendrá que ver este domingo a través de la palabra de Dios con cada uno de nosotros? Pues precisamente Dios nos llama a cada uno de nosotros de manera personal por nuestro propio nombre. ¿Quién mejor que Dios quien conoce nuestra realidad de vida? Que nos conoce nuestra historia, conoce nuestra realidad de nuestra niñez, de nuestra juventud, como adultos, conoce nuestras virtudes, conoce nuestros fracasos, conoce nuestras frustraciones, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras miserias, conoce nuestros sueños, conoce nuestros pensamientos, Dios todo lo sabe. Y a pesar de nuestras debilidades humanas, a pesar de nuestras miserias humanas, Dios siempre apuesta por nosotros. Comparado a nosotros que alguien nos falla, no, se nos lo vuelve a buscar más nunca, dice uno. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios actúa siempre con ese ojo de amor y misericordia que siempre nos llama por nuestro nombre, ¿a qué? A estar con Él. Fíjense, es tan importante en este contexto histórico de Samuel, ¿quién fue realmente el instrumento para que Samuel pudiera discernir el llamado de Dios? Era el sacerdote. Era Elí. Y ese Elí puede ser cada uno de nosotros los que estamos aquí, y los que están allá afuera también, y los que nos están escuchando por la radio, y los que nos están viendo por la televisión. Ese Elí puede ser tú o yo. Podemos ser ese instrumento realmente para ayudar a discernir a ese hermano en que está en una búsqueda, en que está en una escucha de ese llamado del Señor. Porque toda vocación, mis queridos hermanos, es un llamado. Un llamado a ser abogado, a ser médico, a ser ingeniero, a ser padre, a ser madre de familia, ser sacerdote, ser religiosa, ser misionero, ser catequista, y pare usted de contar toda la cantidad de cosas que podemos hacer para Dios. Pero el mayor servicio de la vocación es por el bien común. No es para el bien propio, porque Dios nos da los conocimientos. Dios nos llama, nos capacita para que después nosotros vayamos a dar todo lo que hemos aprendido y dar el servicio para el bien común. Ese es el llamado. Y fíjense, este muchacho realmente no sabía entender para qué Dios lo estaba llamando. Pero ahí donde comprenden, ese pobre anciano sacerdote, es donde le hace discernir, mira, Dios te está llamando. Y cuando te llamen, tú tienes que decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Ahora bien, nosotros realmente estaremos atentos al llamado del Señor. Cuando nos llama un servicio, ¡ay, yo no puedo! Yo ahorita estoy ocupado. Ahorita no moleste. Ahorita no tengo plata. Yo ahorita no lo puedo ayudar. ¿Dónde está el servicio entonces? ¿Dónde está mi servicio? Porque Dios no es la persona que te va a llamar por el teléfono y decir, mire, fulano, hágame el favor, le manda 10 arepas allá en el hospital que necesitan las personas. No te va a llamar así. Dios te va a llamar por otro hermano a través de otra persona. Pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos ciegos. Todo lo vemos de una manera material, corporal. Y no nos damos cuenta que a veces el llamado de nuestros hermanos es el mismo llamado de Dios. Mira, hermanito, que uno está a veces perdido en el limbo, perdido en otro camino, y el otro hermano te dice, mire, hermano, vaya a la misa. Acérquese a Dios para que cambie su manera de pensar, de vivir y de hablar. Vaya, Santísimo, y entrégale esa situación que estás viviendo al Señor. Entrégaselo a Él, porque Él conoce tu realidad. Siempre hay alguien que por medio de otra persona, por medio de sus labios, de algún gesto, te hace nuevamente encontrarte y sobre todo atender ese llamado que el Señor te hace. Ah, no, otra vez viene la vieja esa a tocarme la puerta para decirle que vaya a la misa. Ay, qué fastidio. Todos lo vemos en la persona y no nos damos cuenta que esa persona es el instrumento de Dios para que yo vuelva otra vez al camino del Señor. Ay, otra vez esta señora me dice a mí que haga otra vez el servicio de tal cosa. No hay otra persona quien mande. Y no me estoy dando cuenta que Dios puso los ojos en mí para que yo haga un servicio para Él. Porque Él le agrada que sea yo que haga el servicio que me está pidiendo. Pero yo no lo veo de esa manera. Todo el tiempo, ay, qué fastidio. Ay, que no sé qué. Y empiezo a rezongar. Y empiezo a renegar. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no hay otra persona para que usted mande a hacer un mandado? Pues fíjense que también Dios nos manda a hacer mandados. Dios nos manda a hacer muchas cosas. Y todos nosotros, mis hermanos, desde el momento en que somos bautizados, nos convertimos en hijos de Dios y también somos enviados para anunciar y denunciar. Somos enviados, somos instrumentos de luz. Somos realmente instrumentos de gracia del Señor para ayudar a muchas personas que realmente están sordas y estén ciegas. Y no precisamente corporal, sino espiritual. Realmente, mis hermanos, ¿cómo está realmente esa vocación en que yo estoy cumpliendo? Y darnos cuenta que en este mundo venimos fue a servir, no a ser servidos. Y el mayor ejemplo para esto fue nuestro Señor Jesucristo, que lo habló claramente. Yo no vengo a ser servido, vengo a servir. Venimos a servir. Y ese es el llamado que Dios te hace en este momento. ¿Cómo está tu servicio? Desde el trabajo de donde tú te dedicas diariamente. ¿Realmente lo haces con amor ese llamado? ¿Esa vocación que tú haces realmente lo haces con amor? ¿Lo haces realmente con la entrega? ¿Lo haces realmente con un mejor servicio? ¿Todo para lo que yo haga sea para agradar a Dios? ¿O yo lo hago siempre con rabia? Esta mañana yo daba ese ejemplo. Que uno a veces va a un lugar público de una institución y buenos días, ¿qué tienen de buenas? Ah, no, pues. ¿Qué quieren? Imagínense realmente cómo uno se va a acercar a una persona que anda con una cara de bulto todo el tiempo. Uy, no. Yo creo que ni más, que está aquí el perro que está por ahí, se pone con eso cuando la gente va a entrar a la iglesia. Cuando se le va a acercar a la casa de Dios. No. No. No podemos estar así. Realmente, hermanos, si somos instrumentos de Dios, tenemos que ser realmente portadores de alegría, de paz, de gozo, y también, sobre todo, de amor. Porque a nadie le gusta que lo traten a los trancasos. Ah, pero sí, yo trato mal a los demás, pero sí quieren que los demás me traten a mí como un rey o como una reina. Casi que me pongan una alfombra roja porque voy a pasar yo. Ah, pero yo sí trato mal a los demás. Fíjense, mis hermanos, que estos son consecuencias de algo importante en nuestras vidas. Yo también esta mañana preguntaba, ¿cuántas veces nosotros comemos al día? ¿Cuántas veces comemos? Tres. Se llama desayuno, almuerzo, y cena. Ahora bien, la pregunta de la semana y el examen de la catequesis. ¿Cómo alimenta usted el alma? ¿Con perrarina, con leche, como decía yo esta mañana? ¿Con arepa? ¿Con granola? ¿Cómo alimento mi alma? Hermanito, si realmente yo no alimento mi alma, ¿cómo me voy a parar yo el lunes con ánimo a ir a trabajar? ¡Ay, qué fastidio! Hoy es lunes, ¿cuándo será viernes otra vez? ¡Ay, qué fastidio! Voy a ir a trabajar. ¡Ay, qué desgracia! Tengo que pararme a trabajar. Ya son las seis de la mañana. Imagínese. Y va a ir a atender a la gente del público con aquella rabia. ¡Ay, qué quiere! ¡Buenos días! ¡Ay, qué! Imagínese. Con solo verle la cara a la persona le dice ¡Ay! Imagínese, iba a ir a visitar a un enfermo en el hospital con esa cara ¡Ay, buenos días! ¿Cómo avaneció? Imagínese. ¿Qué le va a decir el enfermo? Yo no sé quién está peor, usted o yo. Pero tomanera, cuéntese un ladito mío. A ver si nos atienden a los dos. Porque con la cara que usted tiene, no sé si usted esté peor que yo. Imagínese. Hermanos, si venimos al templo, a este lugar sagrado, es alimentarnos de Dios. Porque el alimento principal de todo cristiano es la Eucaristía, que es el culmen de todo cristiano. El alimento principal para el alma y también para sanar el cuerpo es la Eucaristía. Si yo no soy una persona de oración, imagínese que yo puedo transmitirle a los demás ¡Ay, amiga, deme un consejo! ¡Ay, mejor démelo usted a mí, porque yo estoy peor que usted! ¡Ay, pero usted no que la pasa en la iglesia! ¡Pero sí, pero... ¡Ay, yo no encuentro solución a las cosas! Imagínese. Hermanos, si venimos aquí, ¿qué es para realmente recargar las baterías? Así cuando nos desesperamos que el teléfono está en 10%, uno buscando un lugar para donde enchufar el teléfono. ¡Ay, se va a descargar! ¡Ay, no! Así debería ser el desespero por nosotros cuando sentimos que ya nuestra alma no puede más. Así como el Señor... ¡Yo no aguanto más! Bueno, así a veces uno se siente así. ¡Yo no aguanto más! Así ya estaba yo el 31 de diciembre diciéndole al Padre Amilcar con todas las misas que tenía. Pero fíjense, uno a veces necesita recargar las baterías. No todo el tiempo vamos a estar con una sonrisa. A veces nos sentimos tristes. A veces nos sentimos cansados. A veces queremos tirar la toalla. A veces, ¡Nah, yo voy a dejar estas cosas así! ¡Ya no aguanto más! Pero si realmente yo no recargo las baterías con Dios, ¿cómo yo voy a seguir adelante? ¿Qué apuesta el demonio por nosotros? Que tú y yo nos demos por vencidos. Que nos tiremos al abandono. Que nos tiremos a la depresión. Que nos echemos a morir por todo. Y que por todo estemos renegando. Y no podemos ser así. Cuando el Señor realmente nos llame, tenemos que estar atentos. Atentos al servicio. Con alegría, con ese amor y decir, ¡Habla, Señor, que tu siervo escucha! Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? Y fíjense que este diálogo se parece mucho al Evangelio. Porque fíjense, ¿quién fue el otro instrumento para los discípulos poder seguir a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con quién? ¿Con quién estaba Juan? Con los discípulos. ¿Y uno de ellos era quién? Andrés. Me imagino que estaría en Santiago también. Estaría Andrés, Santiago, Juan y Pedro. Y fíjense que eso, uno de esos discípulos estaba con él y ¿qué dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente le dijeron a Juan, bueno, nos vemos. Voy a buscar lo mejor. Voy a seguir a Jesús. Y dejaron a Juan. Él fue el instrumento para que se acercaran a Jesús. a tener un encuentro con él. Ahora bien, ¿nosotros también seremos ese Juan que ayudamos a los demás a que tengan un encuentro con Jesús o somos los primeros que corremos de la iglesia a la gente? ¡Ay Dios! Y dice, ya empezó al Padre a tirar latigazos. A veces nos comportamos así en la iglesia. Venimos a la misa, comulgamos, venimos, nos postramos ante el Santísimo, hacemos la coronilla a la misericordia y golpe y golpe de pecho frente al Santísimo, pero somos los primeros que corremos a los que están necesitados de Dios. Entonces, no somos instrumentos del Señor, sino del pata peluda. ¿Tenemos realmente ser la persona que decir, mire, ahí está el Señor, venga, sírquese a Dios? Ya queda la decisión de la persona tuya o mía si aceptamos acercarnos al Señor o rechazamos el llamado. Es mi decisión. Porque Dios nos dio algo muy importante que se llama libre albedrío. La libertad para que usted y yo elija qué camino quiere elegir en su vida. Y basado a tu responsabilidad y basado a tu respuesta, tú vas a asumir las consecuencias de tus acciones. Si elegiste un camino que realmente no tenía que ver con Dios, pues asume las consecuencias, pero no le eches la culpa a la gente y mucho menos la culpa a Dios. Porque son tus decisiones. Si tomaste una mala decisión, ya tienes que asumir tú las consecuencias de tu mala decisión. Si tú aceptaste realmente un camino de Dios, tiene que estar claro que las cosas de Dios no son fáciles y todo es color de rosa y todo es realmente una luna de miel. Porque acérquese a las cosas de Dios para que usted vea cómo el otro empieza a tentar, cómo el otro te empieza a atacar y te va a dar donde más te duele. Te ataca por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu vecino, por cualquier persona te empieza a atacar para que tú te desanimes y te salgas del camino de Dios. Porque qué cosa tan desagradable para él es que tú busques la luz. Preocúpese hermanito cuando no sienta usted en su vida pruebas. Cuando el enemigo no te ponga las pruebas, cuando el enemigo no te ataque, cuando el enemigo realmente no te perturbe. Preocúpese. ¿Por qué? Porque él te tiene como él quiere. Destruido, fracasado y llevando más palos que una gata ladrona. Pero en el momento en que usted está en las cosas de Dios no se enrolle la vida ni se preocupe ni se sienta mal por las perturbaciones y las pruebas que se presentan. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo le está afectando al enemigo, es decir, al demonio. Y si usted está en las cosas de Dios, pues él no le va a molestar que usted sea un instrumento de luz para quitarle almas a él. por eso él te ataca. Por eso es el rechinar de dientes y por eso es el dolor de estómago del hígado que él siente y por eso él ataca. Y te ataca de manera psicológica, espiritual y corporal. Corporal con una enfermedad. Psicológica que te hace sentir como una porquería que tú no vales nada y que tú no eres digno de Dios. Por ahí te ataca. Y la gente dice usted que se la pasa en la iglesia. Usted que era un madre borracho y usted que era montada cacho a la mujer y usted esto y usted aquello. O ahí viene el ataque. Y no es la persona que te está atacando. Es el mismísimo diablo a través de los labios de esa persona que lo hace para atacarte psicológicamente para que tú te apartes de la gracia de Dios. Está en tu decisión y en la mía si yo me lo creo o no. Si yo me creo una porquería o no. Si yo me alejo de Dios o no. Es tu decisión. Pero bien sabemos que cuando estamos en las cosas de Dios siempre vamos a tener un gozo muy grande y grabado y marcado en nuestro corazón y en nuestra alma. Ah, pero si yo me dejo robar la paz por todo. Ah, entonces no le estamos haciendo caso a Santa Teresa que decía nada te turbe nada te espanta no, todo me perturba y todo me espanta ay no, todo el contrario nada te turbe nada te espante es decir yo tengo a Dios y el que tiene a Dios nada le falta y si usted tiene escasez en su casa no se preocupe ocúpese trabaje más ore más ese es el mejor trabajo que podemos hacer por los demás si el otro te hace daño no lo maldigas ore por él que el Señor lo bendiga porque la bendición que le mandas a él esa bendición te va a llegar a ti siete veces más con mayor fuerza pero si yo le mando maldiciones ¿qué me están llegando a mí? maldiciones porque es un boomerang lo que yo lanzo vuelve otra vez a mí fíjense hermanos es realmente ser ese instrumento de Dios ¿y qué pasó con ellos? con estos discípulos que se la hacen no Jesús los voltea los mira y les pregunta toma él la iniciativa ¿qué buscan? ¿qué buscan? y hoy el Señor aquí nos pregunta a cada uno de nosotros ¿qué buscas? ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres tú de mí? nos pregunta hoy el Señor ¿qué buscas de mí? cada quien sabe qué tiene que buscar el Señor qué expresarle al Señor porque venimos aquí con un propósito y no es casualidad que usted esté aquí sentado escuchando la palabra de Dios no porque Dios te llamó por tu nombre desde anoche para que tuvieras un encuentro con él pero después que estás aquí él te está preguntando en este momento ¿qué quieres? ¿qué buscas de mí? ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? ¿y qué dicen los discípulos? Maestro Rabí ¿dónde vives? él ni siquiera le dijo mire yo vivo allá aquí al lado de la basílica la casa azul y la casa roja la casa roja la cosa y el número le dijo 30 la casa no el dijo vengan y vean vengan ¿quieren saber? vengan entonces el Señor nos está llamando hoy también a cada uno de nosotros ¿a qué? solamente él y tú sabes para qué te está llamando ¿para qué te llamó hoy aquí en este encuentro con el Señor? puede ser alimentarme de su comunión puede ser llenarme un poco más de fuerza para entregarle mi preocupación para entregarle la dolencia física que tengo para entregarle este dolor que tengo en mi corazón para entregarle ese familiar que está en el hospital para entregarle a su difunto que acabo de encomendar en la Eucaristía por tantas cosas venimos aquí pero fíjense el Señor nos invita a estar con él y esos discípulos se fueron a su casa y estuvieron todo el día con él se quedaron con él fue una invitación ¿quiere venir? ven ¿no quiere venir? bueno, chao él los invitó a caminar con él fíjense ellos no fueron tontos ellos realmente fueron inteligentes y fueron a tener un encuentro con él siempre va a haber alguien mis hermanos por más oscura que sea la dificultad por más dura que sea la prueba siempre va a haber alguien que te va a decir vamos ven yo te quiero ayudar vamos a encontrarnos con Dios vamos a tener un encuentro con el Señor para que tú realmente te puedas liberar de lo que tú estás viviendo en este momento siempre va a haber alguien que nos va a ayudar a levantar siempre va a haber un instrumento de Dios que nos va a iluminar el camino y sobre todo nos va a ayudar a discernir el llamado que el Señor nos está haciendo cada uno de nosotros entonces es imposible para Dios y para nosotros que podamos decir es que yo me siento solo yo tengo un vacío muy grande y no precisamente un vacío de polar un vacío en el corazón ajá pero que pasará ahí que hace falta ahí porque cuando yo me siento triste cuando yo me siento con todo el tiempo que todo me molesta todo me perturba todo me da rabia cuando yo realmente todo me afecta todo me causa dolor todo me causa tristeza que cree usted que hace falta ahí un alimento especial se llama oración y si yo no oro no puedo tener fuerzas para seguir adelante sino más rápido me voy a tirar a morir entonces mis hermanos todos nosotros tenemos que cargar una cruz muy pesada en nuestras vidas podrá ser sus hijos sus nietos la esposa el esposo bueno cuántas cosas no tenemos que nosotros soportar y a veces le pide un señor señor dame paciencia señor dame fortaleza señor dame sabiduría para poder yo seguir adelante y no darme por vencido si yo no oro imagínese cómo yo puedo enfrentar la situación en que yo estoy viviendo imagínese hermano una mamá que tenga su hijo con cáncer o leucemia y si la mamá no es de oración cómo va a transmitirle la paz a sus hijos a ese hijo que está sufriendo si usted como mamá no ora cómo usted puede realmente darle un buen consejo a sus hijos usted como papá también si usted no es una persona de oración cómo usted puede realmente transmitirle a Dios a sus hijos y en su hogar qué pasa con la mayoría de las familias que viven como perros y gatos porque esa familia no ora y cuando esa familia no ora quien hace fiesta el demonio metiendo cizaña creando divisiones creando chismes creando problemas hasta que acaba el matrimonio es tu decisión hermano si realmente quieres seguir a Cristo o lo quieres rechazar si se te hace más fácil creer en brujos o realmente poner la confianza en Dios porque el brujo no te va a salvar te va a condenar mucho más y te va a atar a cosas peores y el ataque del demonio va a ser peor pero si buscamos de Dios esos demonios que hay dentro y fuera de nosotros se van a blejar de nosotros y a la medida en que yo ore esos demonios se van a apartar de mí a la medida en que yo ore y comulgue esa enfermedad se va a ir sanando a la medida en que yo ore y comulgue esa frustración y esa herida que tengo en mi corazón va a sanar y va a cicatrizar pero si yo hago todo lo contrario yo no me puedo quejar de que todo me va mal que realmente desde este momento mi querido hermano mi querida hermana cuando usted salga de ese templo de Dios usted salga con una sonrisa llena de Dios y realmente pueda transmitirle a los que están en su casa ese amor esa alegría y esa paz que solo Dios nos regala yo los invito en este momento mi querido hermanito que cierre sus ojos vamos a hacerle un arpegio a la guitarra y vamos a entregarle en esta mañana a papá Dios nuestra vida hoy el Señor nos llamó por el nombre de cada uno de nosotros te llamó por tu nombre y lo que nos están escuchando y lo que nos están viendo desde la televisora ahí con sus ojitos cerrados pídele al Señor en este momento que destape tus oídos espirituales para que realmente podamos escuchar la voz del Señor esa voz que te llama para que estés con Él y pídele esa gracia especial al Señor de que te enseñe a discernir el por qué te está llamando y que solamente cuando Él te llame y sientas ese llamado en lo más profundo de tu corazón puedas decir aquí estoy Señor para hacer tu voluntad aquí estoy Señor dime lo que me quieres decir Señor aquí estoy para servirte Señor habla Señor que tu siervo escucha pero destapa mis oídos mi mente y mi corazón Señor para poder comprender y discernir esa vocación y ese llamado el que tú me estás haciendo Señor quiero que en ese momento Señor me dé la gracia de yo poder ser instrumento tuyo de luz de esperanza para acercar a muchas personas que están en este momento en dificultades aquellos hermanos que están casi perdiendo su matrimonio por aquellos hermanos que se encuentran desconsolados por la pérdida de un ser querido por aquellos hermanos que realmente han perdido su fe por aquellos hermanos que han perdido realmente la esperanza para seguir adelante para seguir trabajando seguir luchando dame esa gracia Señor para acercar mucha gente a ti Señor para que tengan un encuentro personal e íntimo contigo Señor para que realmente puedan conocerte y puedan sentir ese amor misericordioso que solo viene de ti Señor dame la gracia a mí también Señor de sentirme perdonado de sentirme realmente amado por ti Señor a pesar de mis dificultades a pesar de mis miserias humanas a pesar de mis pecados tú siempre apuestas por mí Señor porque me amas Señor y hoy es un momento para agradecerte para glorificarte y darte gracias Señor porque a pesar de tantas dificultades que tengo tú siempre apuestas a que yo esté contigo Señor tú nunca te vas a dar por vencido para rescatarme de las garras del enemigo tú siempre vas a estar ahí de la mano conmigo levantándome dándome fuerzas dándome la sabiduría y sobre todo Señor llenándome de fe para darme cuenta Señor que hay más motivos para sonreír para luchar para seguir adelante que por darme por vencido Señor quiero alabarte y glorificarte en ese día Señor gracias Señor por el don de la vida gracias por la vocación que me has regalado Señor de ser mamá de ser papá de ser un profesional de ser lo que soy hoy en día Señor porque todo lo que soy y todo lo que tengo te lo debo a ti Jesús gracias Señor por este alimento que hoy voy a consumir que es tu sagrada comunión Señor y por aquellos que no pueden comulgar en este momento pues de ese sacramento espiritual esa comunión espiritual yo pueda también llenarme de ti de tu presencia de tu amor de tu poder Señor Jesús gracias Señor por este momento de encuentro contigo Jesús gracias por todos esos instrumentos que han venido a mi vida para hacerme acercar nuevamente a ti por aquellas personas que me han hecho ver que he estado en un mal camino Señor gracias por esas personas que tu has enviado en mi camino para seguir adelante por esas personas que me han aconsejado que me han dado ánimo que me han dado fortaleza que me han dado un acompañamiento y sobre todo me han hecho ver las cosas malas que yo he hecho y he cometido Señor dame la humildad de aceptar Señor las correcciones que vienen de mis hermanos esas correcciones fraternas porque sé que vienen de ti Señor porque tu quieres que seamos mejores cada día mejores cristianos mejores ciudadanos mejores padres de familia mejores hermanos gracias Señor por este don tan misericordioso que tu nos regalas que es los sacramentos tuyos Señor esos siete sacramentos gracias Señor por la Eucaristía gracias Señor por la oración gracias Señor por la familia gracias Señor por todo lo que nos das bendito y alabado seas por siempre a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos nos ponemos nos ponemos de pie mis queridos hermanos y vamos a profesar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Queridos hermanos la fe nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quien Dios ama con esta certeza en el alma presentamos al Señor nuestras necesidades y la de todos los hombres y decimos todos muéstranos Señor la misericordia muéstranos Señor la misericordia Dios reviste en tu gracia a la Santa Iglesia para que tu poder le dé servidores de buen corazón roguemos al Señor muéstranos Señor misericordia Padre en tus manos está nuestro país sus gobernantes derrama en él y en ellos el don del amor roguemos al Señor muéstranos Señor la misericordia Dios amoroso que tu esperanza sea un bálsamo de lucha para decir aquí estoy a tu servicio roguemos al Señor muéstranos Señor la misericordia Jesús Cordero de Dios en tus manos colocamos todos los enfermos sánalos de sus enfermedades y hazlos levantar para que puedan estar al servicio en la construcción de tu reino roguemos al Señor muéstranos Señor la misericordia por nosotros por nuestras familias y por todas las sociedades y grupos de apostolados de modo particular por la renovación carismática católica para que a la luz de la palabra de hoy no dejemos de buscar a Jesús y al encontrarlo digamos como Juan este es el Cordero de Dios roguemos al Señor muéstranos Señor el Cordero escucha Señor las oraciones que te hemos presentado de corazón y que tu amor infinito se realice todo lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse y que tu amor infinito no solo el miedo y el cabal que te debimos a ofrecer queremos dar nuestro Señor entregamos nuestro Señor como lo hizo María que su mensaje escuchó y tu simple negocio para secar su visión Rey de la gloria en este día tan hermoso de la vida al presentar nuestras humildes ofrendas queremos ofrecer toda nuestra vida nuestra familia y todas las luchas diarias de nuestro trabajo para que por tu divina providencia podamos ser buenos discípulos cada día Amén hoy hoy te venció de este altar nuestras vidas en su cerebro hasta el cielo de la vida para conservar tu amor todo lo hizo María Jesús que su mensaje escuchó y tu sí que le gozo va a sentar su visión como lo hizo María Jesús que su mensaje escuchó y y sigo generoso para aceptar su visión como lo hizo María Jesús En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, abremos a Dios Padre Todo-Poderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Conceden al Señor participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la hora de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu levantemos el corazón. Venimos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podemos contemplar tu rostro, y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gocesa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Dino de la alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria, que es el Señor mi Dios, digno de la alabanza, A él el poder, el honor y la gloria Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Te alabamos Padre Santo porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y lo encomendaste al universo entero Para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encargó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en toda nuestra condición humano menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivimos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a la plenitud Su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebramos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo llegara ahora Que había a ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno del fruto de la vida Y te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial De nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan Y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva Para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro arzobispo Alisando Terán Y del orden espicopal y de los prevíteros y diáconos De los oferentes y de los aquí reunidos Y de todo el pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Encomendados en esta celebración Familiares y amigos En cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen, Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles y santos Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él viene A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Madre nuestro Tu salas en el suelo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Ven a tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan no lo soy Nuestro pan que cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quien nos suspende Y no nos dejes caer en tentación Mas líbranos del mar que todo mal Libranos de todos los males Señor y conceden la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes En Cristo que nos has hecho hermanos con su cruz Nos damos la paz como signo de reconciliación Amén Corredor de Dios Corredor de Dios Corredor de Dios Que contagias en puncado del mundo Te quiero que nosotros Corredor de Dios Que quitas el pecado del mundo Amor, amor, amor Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Oración para la comunión espiritual Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Amén No me puedo faltar todo en la vida No me puedo faltar hasta la vida Pero 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 nunca quiero que me falte El deseo de que te amane Hasta el final Hasta la locura te amo, Señor La luz que me ayudas en mi corazón Que te amo Que te amo, Señor Esta locura te amo, Señor La luz que me ayudas en mi corazón Que te amo, que te amo, Señor Quiero amarte hasta el estreno La luz que me ayudas en mi corazón Que te amo, Señor La luz que me ayudas en mi corazón Que te amo, Señor La luz que me ayudas en mi corazón Hasta la locura te amo, Señor Quiero amarte hasta el estreno Gracias Señor Jesús Porque tú eres Ese Padre amoroso Ese Padre Que en este momento Se hace presente En cada uno de nosotros Por medio de esta Santa Eucaristía De ese cuerpo Y de tu sangre Señor Jesús Que entra en nosotros Llenándonos de alegría Llenándonos de todas Esas maravillas Que tú tienes para nosotros Gracias Señor Porque tú eres un Padre amoroso Un Padre bueno Un Padre que siempre Está a nuestro lado Gracias Señor Porque tú vienes A sanar nuestras heridas A liberarnos A transformar nuestros corazones Gracias Señor Jesús Porque en ti descansan Todas nuestras angustias Nuestras tristezas Nuestros sufrimientos Señor Gracias Porque tú eres Ese dulce alfarero Alfarero de nuestras vidas Ese dulce alfarero Que nos reconstruye cada día Nos restaura con el poder De su amor Gracias Padre bueno Y misericordioso Por todas tus bendiciones Por todas esas maravillas Por todas esas maravillas Que haces En cada uno de nosotros En nuestras familias En nuestros hijos En nuestros proyectos Gracias Señor Jesús Porque tú Nos llamas A servirte A servirte con amor Y con humildad En tus manos Colocamos Colocamos nuestros servicios Son servicios Que son dones Maravillosos De ti Señor Para cada uno De nosotros Gracias Por la Virgen María Esa madre Que nos forma Con sus bendiciones Y cada día Nos cubre Con su manto Precioso Gracias Señor Por existir En nuestras vidas Gracias Señor Por tu palabra Que nos llena De esa fuerza Para seguir siempre Hacia adelante Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Hasta la locura Te amo Señor Ya no te ayudas A mi corazón De que te amo De que te amo Señor Señor, que te amo, que te amo, Señor. Señor, que te amo, Señor. Señor, el número 10. ¿Quién es el número 10? ¿Quién será? Señor, José María Díaz. Se acaba de ganar el primer premio. Un bulto de harina pan. Para que el te eche a hacer las arepitas a la esposa. Eso. Un aplauso para él. Vamos al segundo premio. El número 51. 51. ¿Quién se lo ganó? Se lleva medio bulto de azúcar. Para que le lleve a la suegra, que es diabética. Buenaventura Villarreal se acaba de llegar. Ganar el medio bulto de azúcar. Un aplauso para él. Bueno, recibamos avisos parroquiales. Para el día de hoy, al mediodía, será la misa de San Benito en El Salado. Están cordialmente invitados. Hoy, a las 3 de la tarde, será la Eucaristía en mesa cerrada. El lunes 15, a las 10 de la mañana, es decir, mañana. A las 10 de la mañana, será la Eucaristía por el Día del Maestro aquí en la Basílica. A las 5 de la tarde, celebración en el Santuario. El día martes 16, a las 5 de la tarde, Eucaristía en el Santuario. El día miércoles 17, a las 3 de la tarde, misa mensual en La Goya. A las 5 de la tarde, Eucaristía en la Basílica. El día jueves 18, a las 3 de la tarde, misa mensual en Las Mercedes. A las 5 de la tarde, Eucaristía en la Basílica. El día viernes 19, será el retiro para los jóvenes en el Alto de Mcuyupú. Y a las 5 de la tarde, Eucaristía en la Basílica. El día sábado 20, a las 9 de la mañana, serán los bautizos. A las 11 de la mañana, fiesta de San Benito en la Mancomunidad. Y a las 12 del mediodía, será Asamblea Eucarística en la Lagita. El próximo domingo, será el domingo de la Palabra de Dios. Y será la paradura a las 10 de la mañana, invitados a traer a los niños vestidos de pastores. Continúa la romería del Sagrado Corazón de Jesús, por los hogares de Timotes, anotarse por el despacho parroquial. Reunión de catequesis de jóvenes entre 14 y 17 años, el día 20 de enero, en el grupo escolar canónico Categui, con la catequista Dionisia Lobo. Se hace una cordial invitación a un encuentro para compartir dirigido a los educadores, para el día viernes 19 a la 1 pm. Un sueño que hace soñar, un corazón que transforma los lobos en corderos, e información en el despacho parroquial. Y se invita también a los abuelos para el día sábado 20, a la actividad denominada Libro de Vida. Abuelo, cuenta tu historia en el teatro parroquial a las 2 de la tarde, por Benevisión. Gracias. Oremos. Oremos. Infúndenos, Señor, el Espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En cada invocación vamos a decir, Amén, que se escucha por allá en Roma. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendo sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dispuestos a dejarse amar por Jesucristo, podemos ir en paz. Gracias. Que tengan feliz y bendecida semana. Igualmente, Padre.